Los centros de arbitraje surgen como una solución alternativa de conflictos. En Arequipa solo teníamos un centro de arbitraje que era el de la Cámara de Comercio. Pero hoy la Universidad San Agustín abre sus puertas a esta solución de conflictos de toda Arequipa, de todo el sur del país. Pues ya tenemos una nueva institución que va a garantizar que las dificultades, desavenencias, encuentros e incumplimientos del sector público y privado puedan resolverse a través de un centro de arbitraje. Hoy día es un día histórico para la Universidad Nacional de San Agustín en relación a lo que significa una alternativa para las instituciones públicas y privadas, no solo de Arequipa, sino también de Perú, que pueden encontrar en UNCE una institución que les permita ser parte de la solución de sus problemas. El centro de arbitraje fue una iniciativa que se canalizó a través del doctor Miguel Ángel Inárez Reveros, vía facultad de Derecho. Este centro de arbitraje ha sido aprobado y autorizando su funcionamiento por parte de la Asamblea Universitaria. Tenemos hoy, decirles a los diferentes organismos del Estado, a los gobiernos locales, al gobierno regional, a las instituciones de la sociedad civil y a la empresa privada, que si hay alguna controversia, tienen una alternativa más en lo que significa este centro de arbitraje de la Universidad Nacional de San Agustín. ¡Gracias!